La dinámica entre los conductores del matutino hoy de Televisa parece no ser la mejor, pues los roces entre ellos continúan y la mala conducta a cuadro de muchos de ellos permanece. Tanto así que en la edición del lunes 30 de agosto la productora Magda Rodríguez se vio obligada a expulsar por una semana a Jorge, el burro, Van Ranking. Esto luego de que, durante un juego de basta, dirigido por Galilea Montijo y en el participaron sus colegas, Andrea Legarreta, Mauricio Mancera y Raúl Araiza cometió varias faltas contra sus compañeros y la producción. Primero, mientras Montijo presentaba el juego, Van Ranking, quien se encontraba apoyado sobre el podio en el que jugaría a escasos centímetros de Galilea, quien también estaba apoyada en el, besó el brazo de la conductora, quien no dudó en reaccionar a la violación con un violento manotazo. ¡Gracias!